¡Hijole! ¿Alguien va a ir? ¡Por el amor de Dios! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo pudiste adivinar eso? ¡Trapazo! ¡Ay Dios! ¡Lo tengo en la espalda! ¡Lo tengo en la espalda! ¡Ah! Antes de empezar, le mando un saludito y bechi en su kokoro a Katerin Murillo y a Martina GF ¡Mua! Muchísimas gracias por sus comentarios ¡Las amo! ¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox ¡Estoy en flip de Facility Servidor Privado! ¡Woohoo! Oigan, le mando un saludito y bechi en su kokoro a Omar ¡Mua! Muchísimas gracias por traer a la mini shillie, te amo Mucho, mucho, muchísimo Por cierto, ¿ya vieron la skin de Samus? A mí me da miedo Chucky En serio, desde muy chiquita me ha dado miedo y le voy a huir a Samus todo lo que pueda En fin, yo aprovecho para recordarles que tienen mi código SOLYGREGATE en la tienda de Roblox por si van a comprar Robux o algún premium apoyen un poquito más a este canal claro que sí como de que no y si me mandan la foto de que utilizaran el código más el gracias por su compra yo les mando un saludito y bechi en video acaba de pasar la bestia al lado de mí 12 segundos después y es que estaban hackeando aquí al lado estaban fallando entonces pues obviamente fue para allá ya voy ¿a quién se mamació a Derek? ok Derek en camino estoy tenemos no puedo ir Derek lo siento lo lamento con todo mi kokoro pero no puedo híjole ¿alguien va a ir? ¡pues el amor de Dios! esto se va a poner feo ¡no! debí haberme metido antes ay no puede ser no te preocupes aunque tengamos una computadora aquí yo ya la tengo demasiado avanzada como para que puedas hacer un bucle 20 minutos después gracias yo estaba pensando en que nadie iba a venir a salvarme ¿se mamacieron a Samux? no te lo creo Samux me ha me ha decepcionado ok no no es cierto ya voy voy corriendo aunque la bestia está por ahí ¿eh? en lo que se baja la vida ya se mamació alguien más lo acabo de ver y lo va a seguir encapsulando ahí claro supongo que es normal a ver ya voy bueno ellos ellos están ahí siendo demasiados y salvándose si yo creo que me puedo enfocar en hackear esto no hombre es que este Samux nada más llegó a fallar adiós que te dé a ti que te dé a ti ¡correle! Samux dime que si es capaz vamos 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 no hackeé nada ¿verdad? ni siquiera vi en cuanto estaba ay dios se le va a activar la Q se le va a activar la Q ¡ay! ya lo van a terminar ¡no! ah aquí vamos de nuevo ¡eh! ¡eh! ahí tenían a los demás van a terminar mi computadora no te creo ya lo terminaron ay dios bueno supongo que es bueno para el equipo malo para mi porque me quedé sin esos puntos gracias qué amable me pareces adiós ¡ay! no lo han terminado perfecto mío bien Samux lo terminamos ayúdame ya no lo han terminado no lo han terminado para dónde te lo vas a llevar vale necesito abrir esta puerta voy a abrir unas salidas vale te tranquilo que yo creo ¡wepale! ¡quivo! no se lo guamació no tenemos problemas tenemos grandes grandes problemas me sacrifico para que me lleve a otro lado y tú puedas salvar a Samux o al menos eso espero que haga una ayudota sí por favor Glack te necesitamos no hombre no ¿nos tiene a todos tirados? creo que es muy obvio que sí no te lo puedo de creer sí nos tiene a todos tirados dos uno ¡Samux ya no llegó! ¡Samux! lo siento ya no llegaba ya no podía hacer nada se va a levantar sí es que no podía acercarme más híjole ¿qué hago? ¿dónde tenemos otra computadora para hackear? es que no sé cuáles terminaron ellos ¿hola? ¡sálmelo por favor! ¿te dio? ¡ay! ahí está ahí está ya me voy chao bye Samux se lo juro que yo lo intenté con todo mi kokoro ahora sí que viene para acá chao sí se lo guamació ¿verdad? ¡ay! perfecto ¡ay! no perfecto ¡ay! ¿cuánto la dejé? creo que sí la puedo terminar eh Derek lo voy a intentar no te prometo mucho pero si en mis manos está el salvarte lo voy a intentar contra mi kokoro aunque la vida me cueste bueno no 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 tampoco no lleguemos tan lejos ¡córrele! ¡ay! ¡adiós! ¿sí saliste? creo que no salió no no salió adiosito ya viene para acá ¡nombre! ¡ay Dios! ¡glag! ¡gracias! ¡am! dime que abriste una puerta dime que aprove... viene para acá ¡nombre! ir hacia allá sería muy absurdo de mi parte ¿no te ibas para otro lado? creo que no está peleando con alguien ahí pues voy a aprovechar para abrir esto ¡correle! ¡correle! ¡ay! ¡están los dos aquí! ¿están los dos con quién? ¿están los dos? ¿están los dos peleando allá? ¿con el fantasma de Zammux? ¡ah bueno! ¡ay Dios mío! sí, sí, sí estaba abierta esta puerta en serio yo pensé que tenía alguien encerrado en esa habitación todos votamos por este mapa 10 vototes para este mapa le tocó a Zammux ¡vamos a morir! no te creo estamos estamos muertísimos espérate tú hackea ahí yo los voy a abrir esto y reza porque Zammux no venga para acá te dije que rezaras ¡no rezaste bien! ¡correle! dime que si te fuiste por el amor de Dios vale mi compa se asustó porque escuchó pasar a Zammux aquí estoy aquí estoy no te preocupes vámonos por acá por acá no se vayan por un lugar que sea muy obvio mira acá no hay cápsula sí va a revisar ahí no hombre ya sabe que tiene esas dos hola ¿alios? ¿no me vio? ya me vio ¡no! ¿cómo pudiste adivinar eso? ¡trapazo! no pude haber ido para el otro lado pastel de calabaza calabaza por favor apiándose de mí no me va a llevar a la peor cápsula bueno una de las peores hay varias en este juego que son extremadamente malas y no hemos terminado de hackear nada unos momentos después ¡corre! 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 ¡está entretenido con alguien más! ok nos tienen atrapados aquí necesitamos que alguien se ponga a hackear de aquel lado donde está el bucle uy no si va a venir a revisar obviamente adiós vas a regresar corriendo Samus vale va a llegar por aquí ¿eh? si te dije te dije te dije ya se lo guamasearon ok me urge que estés hackeando como loco hola terminaron una computadora por allá ups ¿lo salvan? híjole Omar ya tiene muy poca vida no te preocupes yo me voy directísimo eh listo Omar 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 ¡corre! aprovecha ¿pa' dónde se fue? no Omar ay dios ay dios ay dios lo tengo en la espalda lo tengo en la espalda ¡ah! vete Omar vete ¿por qué me persigue la desgracia? Omar ¿por qué? ay no uy gracias que Dios te lo pague con muchísimos bugs se fue no es que todavía tiene Omar ahí yo creo que Black debería tomar el lugar de Omar como carnada se nos va a congelar lo siento Omar yo ya no puedo ir yo ya no podía espero que te alcancen a salvar o ya bloqueanos esa de una vez uff va a estar complicado muy complicado gracias 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 no creo que debamos estar aquí no hombre como puede ser eso posible si yo estaba adelante Omar ya se va a hackear ¿verdad? dime que sabes dónde están las computadoras no hombre ayuda Omar si se lo puedo más ya estamos perdidos vale salvaron a Derek van a venir por mí y Samu lo sabe córrele 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 que se fue otra cápsula perfecto ¿se le levantó? sí se le levantó ¿alguien hackeó acá? no bueno a ver tiene toda la vida ¿será que lo pueden salvar si no que me avisen? un minuto y 37 segundos más no no pueden ay Dios mío Omar no le salió eso ¿ves? llegué yo más rápido vale ahora tengo que ir por acá si es que lo quiero salvar bueno lo intentamos vayan 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 por glad vayan por glad porque no están ay gracias ay Dios mío algo me va a dar con ustedes se los juro vámonos 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 no hombre me dio la patita no ya le dio vale gracias glad yo sé que siempre puedo contar contigo me caí yo no me ataría ahí te lo juro vale nada más viene y nos espanta por acá correle por favor no hombre como me alcanzo siempre te lo pido tienes que ser muy cuidadoso por favor no me van a alcanzar a salvar bueno a ver al menos perfectísima al menos avance muchas cosas para mis compis derek vamos a ay no ya le dio a glad derek ya voy derek yo estoy aquí aquí ay dios es que no hay otra forma de entrar no aquí estoy córrele uy vas a hackear aquí o ya ya hay que abandonar la mar vámonos 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 déjenlo ese compa ya está muerto donde está derek ese bucle fue horroroso para nosotros ven 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 hay un ay ya está hackeada ok nos queda la del avión no hombre derek lo sentimos por tu kokoro pero nuestra prioridad va a ser salir gracias gracias por tu sacrificio te recordamos para siempre corre abre eso ábrelo yo lo abro pues pero tú vigila 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 ay dios se puede se puede se puede vámonos los tuvimos que sacrificar lo siento nada nuestra intención pero así las cosas tenían que ser espero que les haya gustado mucho este videito si fue así denle like suscríbase en el botoncito rojo de aquí abajo los quiero mucho adiós no 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 no